Nieve, hielo, temperaturas gélidas, que el sol no os despiste. ¿Sabéis dónde estoy? Os voy a dar más pistas. Es el hogar de un hombre que va de rojo, tiene barba y cierto sobrepeso. No, 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 no soy yo. ¿Sabéis ya dónde estoy? Efectivamente, en Robanievi, Finlandia, en pleno corazón del círculo polar ártico y hogar de Santa Claus, que este año ha tenido a bien adelantar sus regalos de Navidad. Y me ha traído dos fabulosos. El primero de ellos, poder probar el Cupra Born y el Formentor VZ5 sobre nieve y hielo. Y el segundo y mucho más importante, que el mismísimo Jordi Genet, embajador y piloto de Cupra, nos dé una clase magistral sobre cómo conducir en condiciones tan extremas. ¿Arrancamos? Pues aquí estamos con el mismísimo Jordi Genet, piloto de Cupra, además de ser un legendario piloto en todas las circunstancias, que nos va a dar una clase magistral sobre cómo conducir sobre nieve y hielo. Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, disfrutando muchísimo. Bueno, pues no creo que estés disfrutando más que yo, te lo puedo asegurar. Una cosa, yo he estado aquí aprendiendo sobre todo cómo tomar las curvas, evitar que se te vaya el tren trasero, las correcciones, contravolantes... ¿Cuáles son las claves que hay que tener en cuenta para conducir sobre nieve y hielo? Y sobre todo, perdona, que le pueda servir a un usuario en España con las condiciones que hay de conducción en España. Para mí hay una que es básica, que es anticipación. Como todo, hay mucho menos grip y mucha menos adherencia en el neumático. Cualquier cosa que quieras hacer con el coche necesitará más tiempo. Entonces, la solución para cualquier problema que pudiera venir es anticiparse. Si vamos conduciendo en una carretera con más tráfico y vemos que tres coches más adelante hay las luces de freno encendidas, pues nos preparamos, no esperamos al último momento que el coche adelante nuestro frene, sino nos anticipamos un poquito. Distancias de frenada más largas. A la hora de acelerar, lo mismo. Vemos que estamos saliendo de una curva, no pegamos un zapatazo. Dale un poquito de tiempo, vamos abriendo el volante y cuando lo tenemos todo claro acabamos de acelerar. Todo lo que hagas con progresividad y con tiempo redundará en seguridad a la hora de conducir. Claro, y una de las claves que nos han dado los monitores aquí en este curso es sobre todo el mirar al frente. Nada lo que tengas aquí inmediato. ¿Eso cómo lo trasladarías a una conducción normal y a lo mejor que te encontraras, vas a la nieve a esquiar y te encuentras nieve? ¿Cómo tienes que hacer eso? Porque la cabra tira al monte y ve y se fija en lo que tiene inmediatamente cerca. Sí, pero una vez más, si anticipas, mirar lejos es una herramienta, una manera de obligarnos a anticipar. Cuanto más lejos miras, más tiempo tiene el cerebro para procesar lo que está ocurriendo, lo que ve. Y además mirar dónde quieres ir. Si queremos ir a la carretera, hace una S y vamos a izquierda a derecha, no nos quedemos mirando justo al morro del coche porque cuando venga la curva nos va a pillar desprevenidos. Con lo cual mirar lejos y mirar un poquito en periférico. No estar solamente mirando el morrito del coche. Mirar lo más lejos que puedas e intentar sacar el máximo de información de lo que va pasando o de lo que vas viendo a distancia. Un ejemplo muy tonto. Si estás en una carretera de montaña y vas a una zona umbría, puedes esperarte que haya humedad o que haya una placa de hielo, pues lo mismo. Cuanto más lejos estás mirando, antes tiempo tendrás de, ostras, pues parece que por allí quizá hay una sombra. Voy a ir con cuidado, como encuentro hojas en otoño. Todo esto te da más seguridad. Mirar lejos, mirar con visión periférica, pues te dará todos estos recursos que te hacen conducir mejor y más seguro. Y del freno, ¿qué tenemos que hacer con el freno? El freno hay que usarlo. Los coches de hoy en día llevan unos sistemas ABS fantásticos. Tenemos que frenar muchísimo mejor que cualquier piloto. De hecho, en las carreras no lo llevamos porque nos lo permite la CIA. Pero si no, iríamos siempre con un sistema de ABS. ¿Por qué? Porque el coche tiene capacidad de repartir bien la frenada en las cuatro ruedas y además nos permite hacer una frenada mucho más recta. Ayer, una de las pruebas que organizamos con el Born es una frenada. Born es un coche eléctrico, un coche más pesado que un coche de combustión. Pues lo lanzábamos ayer a 90 km por hora en una plancha completamente helada y frenábamos a muerte con el ABS y veías que el coche frenaba perfecto, que frenaba recto, que te permitiría hacer una esquiva. Es una manera de ver que en nieve o en hielo, si hay problemas, hay que frenar. Y frenar sin miedo porque el ABS va a frenar mucho mejor que lo que nosotros podemos frenar si vamos con el ABS desconectado. Hablabas del Cupra Born, el primer eléctrico de Cupra. ¿Hay diferencias en cuanto a la conducción sobre nieve y hielo con un eléctrico con respecto a uno de combustión interna? Sí, claro. Hay muchas diferencias. Para empezar, el par motor del eléctrico es altísimo, con lo cual, en el momento que aceleramos en una zona con muy baja adherencia, es muy fácil que alguna rueda patine. Con los sistemas de gestión del control de tracción están más afinados, están más... entran un poquito antes que en un coche de combustión por esta razón, porque tienes mucho par. El Born es un coche con tracción trasera, más razón todavía para tener el coche cuando estamos conduciendo en modo seguro, para entendernos, pues que el coche nos ayude, que no se nos descontrole. Si cambiamos el programa y buscamos una conducción más Sport, pues tienes el SC Sport, o incluso lo podemos llegar a desconectar y a partir de ahí es un coche que también tiene capacidad de ser muy divertido y muy deportivo. Una de las pruebas que hemos hecho aquí es esta, de ver cómo va el coche en distintos programas de asistencia a la conducción. Pero los eléctricos, por peso, porque tienes más inercia y por par motor, que tienes muchísimo par motor, tienes que tener cuidado o confiar con todos los sistemas de ayuda que llevan los coches hoy en día. En cualquier caso, por mucho de... porque también hay mucho desconocimiento al respecto de la gente que piensa que precisamente porque no hay un sonido detrás pueda dejar de ser divertido un eléctrico. Muy al contrario, ¿no? Bueno, la prueba a los hechos me remito. Yo creo que hemos hecho tres ejercicios y los tres coches, podemos ir con dos sistemas conectados súper seguros, pero también podemos ir a jugar y pasárnoslo en grande y hemos estado toda una tarde derrapando y deslizando. Y es un coche eléctrico 100%, que es el mismo coche que se puede comprar la gente en la calle, en el concesionario. Lo único pues es que son coches que a veces no los conocemos tan bien. Hay reacciones distintas, no hay vibraciones, no hay ruido, no hay sonido de motor. Todo esto lo hace un poquito distinto, pero te adaptas enseguida. La que llevas medio día conduciendo, te adaptas muy rápido. Luego a veces cuando saltas al combustión dices, anda, pasa algo, pasa algo, esto tiembla al volante. ¿Qué es este sonido? Es distinto, es una adaptación que se hace muy fácil porque es una adaptación algo bueno, algo agradable. Bueno, y estamos ahora en la joya de la corona de Cupra, que es el Formentor VZ5. ¿Qué es lo que más te gusta de este coche? Me gustan muchas cosas. He tenido la suerte de ayudar en el desarrollo, con lo cual he podido influir un poquito a la hora de ajustar algunos de los settings, sobre todo los más deportivos, del DripMod o del SC cuando vas en modo Cupra, y en lo encuentro un coche tremendamente divertido. Incluso, bueno, para nosotros es el, digamos, ¿qué puedes llegar a tener hoy en día? Con la tecnología de hoy en día, con un coche con 390 caballos, el par motor que tiene, la capacidad para llevarlo de lado, que es un poquito inhabitual en un vehículo de calle, que puedas jugar con él y, de hecho, una de las cosas que ocurre cuando paras y quieres colocar el coche en el modo drift, que si quieres lo hacemos ahora en un momento, verás que... Sí, por favor. Le pides el DripMod, dices, vale, y te pide, ¿estás seguro? ¿Estás en un circuito? ¿Estás en una zona cerrada? Y dices, sí, pues a partir de aquí, ahora eres tú el que decide qué quieres hacer con el coche, pero verás que es una conducción muy racing, muy agresiva y, bueno, para los que somos unos quemados y unos adictos al circuito, pues el hecho de que dices un golpe de gas y en seguida estés con el coche cruzado, bueno, esto es una gozada. Desde luego, desde luego. ¿Y esto mismo puede hacerse con un eléctrico o es que es una experiencia completamente distinta? Podría llegarse a hacerlo. Lo que pasa es que ahora mismo todo tiene su proceso de preparación y de desarrollo, ¿no? No deja de ser una tecnología que se puede aplicar a un coche eléctrico. Lo llevamos en el Formentor VZ5 porque es el coche más experiencial que tenemos en Cupra. No digo que a la larga, pues si los clientes lo piden y lo aceptan y lo aprecian, pues se acabe montando también en los futuros vehículos eléctricos que estamos desarrollando. Eso es una buena noticia, más que otra cosa, porque algunos pensamos que si el futuro pinta solo en eléctrico y nos perdemos esa parte de la diversión, pues madre mía. Estoy seguro que no. Y más una marca como la nuestra, que es una marca en la que la parte deportiva y la parte emotiva tiene un factor importante, estoy seguro que irá viniendo. Está claro tampoco que no podemos hacer que todos los coches sean iguales. Hay muchos clientes y hay que tener que cada persona que se compra un coche pueda escoger qué tipo de conducción quiere y qué espera de este coche. Pero siendo una marca como es la nuestra, una marca que apuesta por el diseño, por la deportividad, por la gente joven, por la rebeldía, pues algún modelo seguro que iremos sacando. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues te dejo ahora mismo que me deleites un poco con tu saber hacer y que luego lo puedan ver todos. Bueno, es que el coche en sí es súper, súper divertido. Puedes ir del lado prácticamente a toda la vuelta del circuito. Lo puedes lanzar, puedes hacer, bueno, una conducción muy parecida a la que se hace en el rally. No es la mía del circuito, siempre intentamos ir mucho más finitos, ¿no? Pero aquí te permites, lo vas lanzando, redondeamos la curva por dentro justo hasta el final. Es una pasada diversión. Tienes un cambio de pesos al estilo de los pilotos de aquí, de la Laponia. Tienes la capacidad de jugar toda la que quieras. Es brutal. No pararía. No, yo tampoco. La verdad es que aquí se te quitan todos los males de un mal día. Y también, y esto a modo de conclusión, no me extraña que al final los pilotos escandinavos y concretamente los finlandeses sean tan buenos conductores, sobre todo tan buenos pilotos de rallies, porque aquí tienen la materia prima para conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.